qué tal miren tengo esta televisión samsung modelo 2021 es un modelo con sistema tizen hace un momento estaba fallando lo que era el wifi ya que no se conectaba a la red de ese problema de ese error y quise grabar un vídeo de cómo lo pueden solucionar hay tres formas que lo pueden solucionar una es yendo aquí a lo que es la la red se pueden aquí en reiniciar red lo pueden reiniciar hay veces que con eso tiene la televisión no se puede solucionar muy fácil la otra es y con eso no quedó la puedes reiniciar de fábrica hasta mero abajo y la puede reiniciar lo que la televisión de fábrica reiniciar y a la pues está la aplicación de la salida de fábrica pero antes de que hagas esto te doy otro tip si tienes tu control tu control puedes restablecer la o puedes hacer un reseteo rápido sin perder tus aplicaciones ni nada de esta manera la plata lo que es al botón de encendido por alrededor de unos cinco segundos hasta que la televisión vuelve a iniciar que aparezca y el logo ahí la dejas y con eso la televisión va a tener para que agarre lo que es el wifi que fue lo que mi televisión hizo al hacer esto ya con eso se conectó lo que fue al wifi ya con eso se puede lo que es agarrar el wifi mi televisión ya con eso nomás le di en buscar las redes wifi y aparecieron inmediatamente también se puede lo que es este hacer un test a la televisión no es que mi televisión no lo tiene este activado eso en soporte técnico le hacen cuidado del dispositivo y te da lo que es un test pero mi televisión no lo tiene activado eso así que lo que me funcionó fue apagarla con el botón de encendido por alrededor de cinco segundos hasta que la televisión vuelve a iniciar y ya con eso tuvo ya con eso ya le puede dar en conectarlo lo que es el wifi esta red y ahorita ya está funcionando a la perfección